Vamos a recibir con gran placer a Leodani Hinojosa Almonte, aspirante a diputado en Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana en la circuncrición número 2. Bienvenido al programa Leodani, un placer. Muchas gracias Trifolio, gracias por la oportunidad de compartir contigo y la teleaudiencia de Punto y Coma. La circuncrición número 2 en Ultramar está representada por qué? Bueno, la circuncrición número 2 del exterior incluye Puerto Rico, Islas Viergenes, la Florida, Panamá, Venezuela, Chile y Argentina. Usted reside dónde? En Puerto Rico. En Puerto Rico. Y usted está aspirando a convertirse en diputado de Ultramar por el PDD. Así es. ¿Por qué y para qué? Trate de convencerme, por favor. Dígamelo. Bueno, lo primero es Trifolio, que es una convicción de vida. Nosotros nos hemos estado preparando desde temprana edad. Yo me gradué de contabilidad, tengo una maestría en administración de empresa. También gracias a Dios, a las familias y personas de buena voluntad que entienden que se les debe dar oportunidad a la juventud. Hemos tenido la oportunidad de estudiar en diferentes universidades de los Estados Unidos, como el caso de Lehigh University en Pensilvania, donde estudié Industria, y el caso de Harvard University en Boston, donde estudié Derechos Humanos y Justicia Económica. También he tenido la oportunidad de ir con delegaciones de negocio y diplomacia a diferentes países como China, Suiza, Dubái, Brasil, Perú, Ecuador, permitiéndome eso, tener un marco de referencia, lo cual vamos a utilizar perfectamente desde la Cámara de Diputados, representando a nuestra comunidad en el exterior, porque como usted bien sabe, interactúan varios países. Porque tenemos dominicanos viviendo en la Florida, Guida, en Panamá, en Venezuela, y todos esos países tienen su cultura diferente y su modo viviente diferente, y uno debe tener una idea de cómo interactúan las comunidades. Usted es un hombre joven. ¿Cuántos años usted tiene en el exterior y sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo tengo en Puerto Rico viviendo 14 años, y en el Partido de la Liberación Dominicana tengo un promedio de 10 años. De 10 años. Así es. Y fuera de toda esa experiencia y esa formación valiosa que tiene Leodani Hinojosa Almonte, aspirante a diputado en Ultramar por el PDD, ¿con quién usted cuenta en el PDD? Porque hay que tener algo en el PDD para uno llegar además de eso. Sí. Bueno, nosotros contamos con lo que entendemos que es lo más importante, y es el favor de la persona, el voto de la gente. La gente ha puesto su confianza en nosotros, y entendemos que eso en la política debe ser lo más importante. Obviamente, también respetamos mucho a nuestros líderes tradicionales. Nosotros no hemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, que estábamos preparados para una primaria, nosotros tenemos nuestros equipos de trabajo en cada país de la circunscripción, pero el Partido de la Liberación Dominicana decidió reservarse las candidaturas, y nosotros estamos preparados que independientemente... Y usted considera prudente eso, de que es reservarse las candidaturas, cuando no sería más justo, ¿verdad?, más transparente, de que ustedes fueran sometidos a un proceso de selección interna, mediante el voto abierto. Sí, definitivo, nosotros estábamos preparados para lo que era una primaria, pero entendemos, ¿verdad?, que nuestro partido es un partido sabio, y si decidió reservársela es porque entendían que era lo más correcto. Nosotros estamos preparados para, si hacen una encuesta o un posicionamiento, salir airoso. También hemos hecho una ruta de entrevista para que también las personas y los miembros, particularmente del comité político, puedan ver de cerca nuestro trabajo, como también nos hemos reunido con varios de ellos, como es el caso de Renato Pared, de Abre Martínez, que son personas que, desde que nosotros le presentamos nuestra trayectoria, lo que hemos hecho y hacia dónde nos dirigimos, pues nos expresan su apoyo también. Mire, usted hablaba hace un segundito de lo que usted se propone hacer en el Congreso Nacional como diputado de Ultramar, tomando en cuenta su formación, su conocimiento en materia de industria. Me hizo como una descripción a lo macro, ¿no? Ahora, concretamente, ¿qué usted entiende que necesita la diáspora dominicana, sobre todo en su circuncrición número dos, que usted va a representar? Y muchísimas gracias, Trifolio, por la pregunta. Me la hacen a diario. Y fíjate, para nosotros lo más... Porque yo no me imagino a usted venir aquí, como hacen algunos diputados de Ultramar, a recoger funditas donde Doña Aira y Guava, que yo no sé dónde van a parar esas funditas. Porque eso no es necesario, eso no es tan fundamental allá. Así es. Nosotros estamos conscientes de eso, Trifolio, y nos vamos a enfocar mucho en lo que es la representatividad. Y usted dirá, ¿pero cómo que es representatividad? Pues sí, porque, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, la comunidad dominicana ha avanzado bastante en términos de dominicanos que tienen sus negocios, que son profesionales y han alzado el valor del dominicano en Puerto Rico. Pero, ¿qué pasa? Ese desarrollo se ve un poco afectado, se ve desacelerado por la falta de representatividad. Y le voy a poner un ejemplo. En una ocasión, nosotros estuvimos en San Tomás y estuvimos reunidos con la comunidad dominicana en San Tomás y nos dijeron que ellos fueron parte del éxito que tuvo el gobernador, que salió electo, local, pero que aquejaban de un representante que midiera las necesidades entre la comunidad y el gobernador, pero que los representantes que tenían no sabían hablar inglés. Y ahí hay una situación que hay que atender. Entonces, también nosotros, aparte de eso, tenemos... No, no, pero óyeme bien. Usted está refiriéndose concretamente al idioma, que es fundamental. Así es. Porque, ¿cómo diablo nos vamos a entender si usted habla un idioma diferente al mío? Y viceversa. Así es, así es, así es. Ahora, pero aquí hay cosas mucho más preciosas que esas. Sí, sí. Por ejemplo, usted encuentra aquí un representante diplomático, entiendas, un embajador, o encuentra un gran negociador, dígase un cónsul, que no sabe dónde queda el río Sama, y salen del país a representar este país, valga la redundancia. Eso es terrible. Yo pienso que ustedes, de llegar a esa posición, que sería formidable un hombre joven, preparado, tienen un gran compromiso con esta nación. Así es, así es, y estamos conscientes de eso, por eso nos dedicamos a lo que fuera formación. También, dentro de las situaciones que tenemos, y nos comentan mucho los dominicanos cuando hacemos la visita, porque gracias a Dios y a la familia, a la persona de buena voluntad, he tenido la oportunidad de recorrer la mayoría de los países de la circuncrición, como el caso de Venezuela, Panamá, la Florida, obviamente Puerto Rico y la Isla Virgen. Todo eso lo envuelve la circuncrición número 2. Sí, y yo he estado en todos esos países y he podido ver de cerca las necesidades de esos dominicanos, y entre ellas hay una particular que nos llama mucho la atención, y es Trifolio, que todo dominicano que vive afuera, añora con regresar a su país. Pero, ¿qué pasa? Hay ocasiones donde... Es el único ser humano, y perdónenme, el único, que sueña, se despierta, trabaja, descansa, se divierte con su país, acá en la cabeza. Así es, así es. Y se han dado situaciones, Trifolio, de personas que tienen su propiedad aquí en la República, por ejemplo, una casa, y deciden alquilarla. ¿Qué pasa? Como ellos no pueden atenderla de cerca, pues han habido casos donde se la vandalizan Trifolio y hasta se la expropian. Nosotros, dentro de nuestros planes de trabajo, está legislar en favor de que haya una ley que le permita a ese dominicano, cuando venga al país a entrar en un proceso judicial para sacar a esa persona, pueda ser expedito, porque esa persona tiene que regresar al país donde vive a trabajar. Entonces, se le debe priorizar a ese dominicano que viene a resolver un problema. Mire, trabaja en ese sentido, porque aquí hay muchos dominicanos en el exterior que han sido engañados, que sueñan con un terrenito, con una casa en su tierra natal, y le han vendido hasta el mar, lo han engañado vendiéndole el mar Caribe. Pero además, yo lo voy a comprometer a usted como persona joven, formada, talentosa, que cuando usted llegue a ser diputado en Ultramar, en la circuncrición número dos, como todo luce que usted va a llegar. Con Dios delante. Mire, trabaje también para que al dominicano se le respete más cuando aborda un avión, porque a nosotros se nos trata dolorosamente como perros. Yo solamente defiendo una sola línea aérea. Es más, hay líneas que para mí no existen, porque parecen autobuses públicos de la peor calaña, donde usted viene con un mal olor a orina, con una comida que es de puerco, y aquí no hay una autoridad que defienda al dominicano en ese sentido. Pero además, es importante que usted tome en cuenta en su carpeta de trabajo que no es posible que el dominicano siga pagando tanto dinero por un boleto aéreo y sobre todo con unos impuestos abusivos, sin separar lo que es primera clase y lo que es clase económica, que no deben pagar la misma cantidad de impuestos, porque el servicio no es el mismo. Y no es posible seguir soportando que usted viaja de Nueva York a Japón y paga menos que viajando de Nueva York a República Dominicana por un boleto de viaje. Todo eso lo tenemos que controlarlo. Así es. Así es. Nosotros entendemos que más que todo es falta de voluntad. Entendemos que no ha habido de parte de los incumbentes una conciencia clara de las necesidades que tenemos. Yo entiendo que ellos podrán tener todas las mejores intenciones, pero no se prepararon para la posición. Entiendo que ellos se acostaron un día, amanecieron el otro pensando que iban a ser políticos, se les dio la oportunidad y no pueden decir que fue una posición nueva, aunque sabemos que esa posición, el primer cuatrenio fue dentro de 2012 y 2016, pero por lo menos en el caso de la circunstancia se les ha dado una segunda oportunidad, porque son los mismos que están todavía en este segundo cuatrenio. Leo David, además hay que hacer hincapié, y con esto yo no lo quiero introducir a usted para lo hondo. Si mañana, como todo luce, que usted va a llegar a ocupar esa posición, con Dios delante, insista en el gobernante, o frente al gobernante, insista que si se comprometió en campaña con una serie de acciones a favor de la diáspora dominicana, se cumplan. Porque aquí han pasado varios presidentes y dolorosamente tenemos que decir que muchos de ellos han engañado a la diáspora dominicana. En campaña, oiganme, ofrecen villas y castillas, y después se olvidan de esos trabajadores, esos héroes anónimos que rompiendo la nieve, enfrentando un calor diabólico, rompiendo con el horario, porque no hay horario para trabajar. Son olvidados después que pasa realmente la zafra electoral. Y yo pienso que de emisión de los diputados de Ultramar, no importa del partido que sea ni del gobierno que sea, insistir en esto frente a los presidentes, cumplan. Porque esa gente merece de un mejor tratamiento, de mayor respeto. La gente que trabaja, que se ha ido a trabajar, no a vaguear, porque hay algunos que se han ido a vaguear, pero esa no es la mayoría. Ni ese es el ejemplo. Así es. Entonces ustedes tienen que trabajar en ese sentido. Así es. Y nosotros hemos asumido esa responsabilidad con interés y diligencia, porque Trifolio, dentro de las necesidades que está, es que la persona que ocupe la posición pueda estructurar un plan que se le pueda presentar al Poder Ejecutivo, porque lo que más nos está afectando es la falta de interés y diligencia de los que están ahora. Mire, usted sabe la cantidad de establecimientos comerciales manejados por dominicanos que están cerrando en la urbe neoyorquina. Eso no tiene madre, porque no se resiste realmente esa renta. Los supermercados que a diario cierran en la urbe neoyorquina. Y la gente que hay buscando trabajo en la Gran Manzana y no lo consiguen, dominicanos, laboriosos, interesados en producir. Y lamentablemente no le prestamos la atención de vida desde acá, desde su tierra natal, desde su país añorado. Entonces eso tiene que cambiar. No es hacerme una oficina allá solamente. La oficina también tiene que estar aquí, donde pique el peso. Y echar el pleito desde acá para que aquello mejore allá. Yo espero que usted se haya comprometido con eso, Leodani. Claro que sí. Y Trifolio, en ese sentido, cuando nosotros estuvimos por Pensilvania, yo tuve la oportunidad de ir a una incubadora de negocios que se llama Benjamin Lab, donde ellos hacían unos sorteos promocionando de que si la persona tiene una idea viable, le hacían una inversión de capital humano, de recursos humanos y de capital económico para que esa persona pudiera desarrollar su idea hasta que pudiera salir al mercado. Nosotros entendemos que dominicanos, cuando vaya en el exterior, no solamente vaya enfocado en trabajar para otra persona también, que cree su empresa, que se pueda desarrollar. Un emprendedor. Y en ese sentido también vamos a trabajar de la mano de ese dominicano que se quiera desarrollar independientemente en el país donde viva. Leodani, gracias por venir realmente. Es una pena que el tiempo sea tan corto en televisión. Leodani, hinojosa al monte, aspirante a diputado en Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana, en la circuncrición número 2. Yo espero no morirme sin ver que no existan tantos dominicanos que lamentablemente no pueden traer sus familiares al país en el momento de la muerte porque no tienen, no para pagar el boleto de vuelo, sino para introducirlo en una caja noble, decente, como lo merecen los seres humanos. Y usted sabe que eso está sucediendo. Que muchos dominicanos quieren venir también a su país y no pueden porque no tienen la capacidad de acumular el dinerito necesario para comprar un boleto de viaje. Porque allí hay que guayar la yuca, ¿eh? Así es. Allí hay que guayar la yuca. Gracias, Leodani, por estar con nosotros. Vamos a hacer otra pausa para regresar con otro invitado muy especial aquí en Compunto y Coma. No lo cambien, no lo cambien. Gracias, Leodani, por estar con nosotros. Gracias, Leodani. 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 Gracias. Gracias.